Con nosotros, Juana Viale. Mi caramelito, dulce muchachito, tiene espeso mi corazón, lindo lollipop, estamos solitos, sería bonito que nos conozcamos mejor. I love you, I love you, I love you, I love you tanto, no te hago acrobar, I need you, I need you, I need you, I need you también. Yo sé que te conquistaré hoy, I love you. Hola, 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 feliz domingo para todos en sus casas, ¿cómo están? ¿Cómo están? ¡Qué maravilla de Luquete que tengo! ¿Cómo están en sus casas? Desenfrenada hasta labiales, les quiero contar. Hola, estoy muy feliz, tenemos un programón maravilloso, espectacular, digno de esta producción. Y les quiero contar, ya lo vieron todos, pero lo tengo que decir porque es espectacular, estoy ansiosa, así que por ahí puedo estar un poquito media acelerada. Pero tenemos al gran Abel Pintos y a Jairo que van a cantar juntos al final del programa. No puedo decir mucho más porque es un momento único que vamos a abrir, estamos todos felices, estuvimos escuchando cómo estaban ensayando, preparando la voz. Así que nada, todo esto es una gran fiesta, muy bonita y vamos a hablar de todo. Como Jairo, trayectoria, 50 años en la música que está presentando su disco también. Abel no voy a decir que está presentando shows, pero está todo agotado, así que el que quiera tiene que esperar. Y obviamente también tenemos a dos grandes que nos acompañan, no de la música, tenemos a la gran Carmen Barbieri, que es la artista, la vedette, muchas anécdotas debe tener Carmen de Vedette, que vamos a hablar de eso. Ahora está conduciendo, también canta, también canta, así que vamos a hablar de todo, que la amo a Carmen, también pasó por su coronavirus, con su COVID positivo, así que vamos a hablar de todo. Y quién otro que, si hay alguien que le gusta cocinar, es a Christophe, que también lo tenemos de invitado, así que vamos a hablar de todo. Pero antes, la tradición me lleva a contarles y a mostrarles mi look. Te voy a dejar los anteojos acá. Bueno, nada, miren lo que es esto, ¿no? ¡Guau! Es espectacular, es un vestido de crepe de jean, por supuesto, como pueden ver. Estampado, que tiene bolsillitos, es muy lindo, y tiene unas aberturas laterales, que en mi patria se conoce como cyborg, pero yo soy cyborg porque no tengo nada. Pero es muy lindo, muy sexy, muy fresco, y tenemos el pañuelo que acompaña, por supuesto, todo este look que me hizo el señor Bogani y el detalle. Yo ya revolí el pañuelo a cualquier lado, Bogani, perdón, él lo piensa todo, pero miren qué lindo, con la firma de Bogani. Todos los detalles que hace el señor Bogani, ¿eh? Para que después yo los luzca en 30 segundos, desarme todo lo pensado. Pero muy bonita y, por supuesto, la billucutur del señor Bogani. Estas son las criptomonedas, chicos. Tengo los bitcoins en las orejas, tengo dos, tengo dos. Ojo, atenti. Así que muy bonita toda la billucutur y las pulseras, por supuesto, también muy bonitas. Estás todo haciendo juego en este equipete, con este largo abajo de rodillas. Miren, ¿eh? Qué lindo con el cinturón también. Muy lindo, Bogani, esto me encanta. Es fresco, divino, me gusta. Me gusta mucho, 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 mucho. Y es un honor que estén todos acá. Me agrada, me alegra. Así que soy... Yo la voy a pasar bien hoy. Espero que ustedes de sus casas también la pasen muy bien. Y voy a presentar a mi primer gran invitado, el señor Abel Pinto. ¡Bienvenido! Muchas gracias. 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 ¡Bienvenido! Gracias. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Muchas gracias. Mi madre, gracias. Gracias. Mucho, ¿eh? No, es que acá esto es mucho. Mucho, mucho amor. Tenés que saber que así hay mucho amor acá. Muchas gracias por haber venido. No, al contrario, gracias a ustedes. No, un placer que estés acá. Iba a decir que iba a decir, bueno, venís a presentar fechas. No, está todo agotado. Bueno, estamos empezando una gira. Estas fechas de Buenos Aires están todas agotadas. Mañana van a salir a la venta fechas en Mar del Plata. Queremos más, queremos más. Estamos agregando fechas en Tucumán. Espectacular. Sí, vamos a recorrer. Qué lindo, qué lindo empezar a volver al ruedo, ¿no? Gracias a Dios. En vivo. Sí, gracias a Dios todo está más tranquilo. Lo digo en el escenario. Me pone contento por nosotros que podemos volver a compartir música en vivo con el público. Pero me pone sobre todo contento como humano porque quiere decir que todo está mucho más tranquilo. Podemos respirar un poco más. Hay que seguir cuidándose, pero al menos ahora podemos estar más tranquilos. Bueno, vamos a hablar de eso, de la música, de tu paternidad. Sí, mi doble paternidad ahí con Guille y con Agustín. Es verdad, es verdad. Soy súper feliz. Bueno, tu matrimonio. Tenés un año lleno de luz. Brillante. Hermoso. Bueno, vaya a la mesa y ya vamos a seguir hablando con vos, Abel. Qué lindo que esté Abel acá para hablar de todo. Amo sus canciones. Quedé media fan. Bueno, y ahora voy a presentar a otro grande de la música y de la historia de lo que es nuestra música, el gran Jairo. ¡Bienvenido! 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 Muchas gracias. Gracias. Gracias por estar acá, ¿eh? No, es un placer. No, la verdad que para mí es un placerón esta mesa. Voy a ser media fan, que dije que quedé media así, pero me encanta que estés acá. Y hablar de todos tus años de trayectoria musical, que son un montón de años. Y bueno, 50 años son muchos. Lo bueno es que pasen y que pasen cosas también, que tengan contenido, digamos. Y que queden, porque quedan historias y recuerdos. Sí, sí, han sido una carrera con continuidad permanente. Entonces eso es muy importante. Es una carrera. Pero en continuidad permanente, es decir, no ha habido interrupciones. Bueno, la interrupción más larga ha sido la que ha provocado la pandemia, por razones obvias, y que no han podido cantar. Pero si no, he cantado permanentemente desde hace 50 años, sin parar, porque he grabado de discos, he hecho giras, he cantado en muchísimos países por ahí. Sí, es verdad. Y en la vuelta de la democracia también. Sí, 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 por supuesto. He tenido el privilegio de participar en ese momento, que fue un momento histórico y hermoso para todos los argentinos. Sí, es verdad. Bueno, vamos a hablar de esto y de muchísimas cosas más. Es un placer nuevamente decírtelo que estés acá. Así que te invito a que pases a la mesa. Gracias, Juna. Un placer, Jairo. Qué lindo. Y ahora viene otro gran invitadaso, que lo conozco. Y la verdad, yo creo que, no sé, Christophe, si alguna vez me cocinaste. Así que te voy a invitar a que un día me cocines, pero antes yo te voy a invitar a mi mesa. Así que te invito a que pases el señor Christophe Kribonis. ¿Cómo estamos? Pero muy feliz, muy emocionado. Yo estoy muy feliz que estés acá, porque siempre estamos detrás de cámara. Sí. Pero bueno, sí, pero igual las únicas veces que vine siempre había políticos. Hay solo artistas y hay gente que adoro, así que estoy muy contento. La vamos a pasar bien, ¿no? Y vos, bello, absoluta, ¿no? Ah, vos viste la que soy, estoy envuelta en un bogán. Haciendo honor a Juanita. Y vos estás también laburando ahora en Parrilleros. Laburando, es una presión. Eso pasa con la que te quedo o no. Sí, estoy laburando, feliz, contento. Viajando por Argentina, porque ya terminé de grabar los 12 capítulos. Estoy muy contento, muy emocionado. Volví a una televisión que me gustaba mucho. Qué bueno. Así que estoy muy contento. Bueno, vamos a hablar de eso mucho más. Vaya a la mesa. Ahí nos vamos a encontrar con Christophe. Ahora sí, el momento de presentar. Para mí es como, bueno, ya estuvo el año pasado conmigo en la mesa, pero la verdad es que es una gran mujer, una gran madre, una gran artista. Emblema de lo que significa la vedette argentina, directora, actriz, canta, todo. Tiene esta mujer súper completa. Es una grande, es una linda. La voy a presentar a la gran Carmen Barbieri. Bueno, muchas gracias. ¡Qué presentación! A ver, gracias, mi amor. Gracias, muchas gracias. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Hola, amor! Te estaba esperando. ¿Cuánto me invitas, Juanita? ¡Qué linda que estás! Para mí venir a esta mesa, a sentarme a esta mesa, para mí es un lujo, un honor. Y entonces siempre preparó una ropa. Me han hecho cinco en total. No. Sí. Darío Fumagalli de la alegría me dijo, no, para sentarte con Juanita tenés que estar espléndida. Bueno, vamos a ver. Estás espléndida. Hoy trajo cinco conjuntos. ¡Cinco! Me encanta. Me pongo este, me pongo el otro. ¿Me gusta el verde? ¿Te gusta este? Sí, me encanta este cuello. María Estuardo. ¿Cómo se llama ese cuello, sabés? Cuello María Estuardo. Ah, así se llama. Sí, María Estuardo. Me gusta, por eso me peinó Alan de esta manera, para que no se me pare ningún pelito cuando está en la mesa. ¡Qué linda! ¿Cómo estás vos? Me maquillaron para vos, todo para vos. Ahora después vamos a mostrar todo para vos. Yo lo hacía para tu abuelita, mi amor. Todo lo hacemos para mi abuelita. Y no lo voy a hacer por vos. Ay, gracias. Gracias por invitarme. Esto se llama Total Look. Total Look. ¿Sabés por qué? Porque tengo alhajas de la alegría, tengo alhajas todo, mirá lo que es todo, de Tailandia. ¡Qué linda! Las cosas que me tengo. Me he vestido para vos. Ustedes la vieron cuando salió a la barriera y tipo el dominio del escenario, ¿entendés? Que casi que baja la escalera así yo. No, pero sabía que me agarraste porque el tremendo taco tengo hoy, mirá lo que es. Pero gracias por darme una mano. ¿Qué presentación? Tantas cosas hago yo. Pero podés tener... Además cocino. Pero quiero que me cuentes todo eso. Canto, bailo y barro. Y madre y dirigís. Me gusta, me gusta hacer... Esto es lo mío. Me encanta, sos un artista. Me encanta verte conducir, que lo haces genial. Cómo manejas la mesa y sos tan jovencita. Bueno, bueno, estás creciendo ya. Bueno, Carmen, tenemos que ir a la mesa. Vamos a ir a la mesa. Vaya a la mesa, que están todos ahí sentados ya. Almuerzan hoy con Juana Viale, el señor Abel Pintos. El señor Jairo. La señora Carmen Barbieri. El señor Christophe Cribonis. Con nosotros, Juana Viale. Gracias. Gracias. Bueno, bienvenidos a la mesa. Qué hinchada, ¿no? Qué hinchada que tengo. Qué linda. Pero quería decirles bienvenidos a la mesa. Para mí, de verdad, es un honor que estén acá. Gracias. Y también, soy comunicadora del mensaje de mi abuela, que les mando un beso muy grande a todos. Y me dijo, vas a tener una mesa de lujo. Así que... Un beso enorme a la abuelita. Un beso grande para... Vos le decís, abuelita, y me da una ternura maravillosa. Le mando un beso a Mirta. Una diosa. Un beso muy grande a ella. Y yo voy a disfrutar mi mesa, además de conducir el programa. Es mía la mesa. Abuelita, es mía la mesa. Y ahora estás vos conduciendo el programa. Sí, estoy en Ciudad Magazine, haciendo Mañanísima. El nombre lo pusieron los productores. Esaísima de mis revistas. Vedetísima, bravísima, barbierísima. Bueno, se llama Mañanísima. Todas las mañanas a las 10 y media de la mañana, hasta las 12 de mediodía. Actores también. Hay una conexión, una sinergia muy importante que se genera alrededor de eso. De hecho, cuando fue a ver Carmen, que hicimos, Carlos Paz, un show fantástico, que hicimos, fuimos a cenar. O sea, hay una comunión, una armonía, una comunión que es fundamental para la gente. Es que tuvimos una charla en un avión, nos tocó, bueno... Sí, lo hicieron pareja ya ese día, otra vez. ¿Ya, te acordás ese día? Sí, sí, sí. Bueno, yo lo dejé también, no paro de hablar. Empecé a hablar de comida, me encanta cocinar. Y él preguntaba y yo. Y después le conté a Fede, lo Fede estuve con Cristóv y justo nos tocó los dos juntitos y lo maté y lo habrá dejado de... Y digo, sí, charlamos un montón, nos pasamos los teléfonos, le tengo que decir papá, mamá. Bueno, siempre te quedo beso. Mamá, voy a tener que decir... A Cristo le voy a tener que decir papá. El humor de Fede. Nació con luz. Ella noció artista. No, pero yo nací con música. Nací con músicos, con artistas en una familia. Tremendo. Mi abuelo, mis tías, cantantes, todos músicos. Yo lo miro a él y me da... Tengo que decirlo. Una ternura. Ese es su nombre, por supuesto. Es divino. Lo conozco de muy chiquito. Y veníamos, vete a cantar. Y yo, esa vocecita de... Y tan chiquito y tan tímido. Y hoy es un hombre con una familia maravillosa, pero con una carrera. Y te lo dije fuera de cámara. Te lo tengo que decir en cámara. Me da placer. Primero que soy admiradora. Pero te conozco de chiquita. Entonces digo, de chiquita era tan tímido y tan... Qué sé yo. Gracias. Pero siempre buscando, ¿no? Desde chico, desde... Sí. Siempre el impacto. El impacto inmediato he tenido. Es una búsqueda constante también. Como antes, ustedes hablaban al comienzo de la carrera, ¿no? 50 años de carrera. Eso es una carrera, ¿no? Es un camino. Es un andar constantemente. Levantarme y cantar. Y cantar. Eso es lo que me hace feliz. Y yo lo que leo es no abandonar los sueños nunca. Eso que lo escuche la gente. Que nunca abandonemos los sueños. Por supuesto, claro. Esos sueños que uno tiene de chico. Y cumplirlos. Caiga quien caiga, pese a todo. Sí, sí. Lo de los artes. Me dieron 440 horas de trabajo forzado. ¿Y dónde me mandaron? A los comedores a cocinar. Yo estaba feliz. Yo amo cocinar. Y en grande, pucheros y sopa. Y todos me decían, ahí viene la tía Carmen porque le da sazón a la sopa. Cuando yo hacía el guitarrista de Gardel, me encanta, qué sé yo. Anclado en París. Tirado por la vida. La letra de Cadícamo. De grande bohemio. La letra de Cadícamo. Sí, Cadícamo. Eran muy amigos ellos. Era bastante bueno haciendo canciones. Era bueno. Cantando se inspiraba. Cadícamo vivía. Estaba en Barcelona. Eran tan amigos. Y hacían giras mundiales. Uno vivía en Barcelona, Cadícamo, y mi abuelo era en París. Y entonces eso se escribió así. Le dijo negro. A mi abuelo le decían negro. El barba, le decía a Gardel. Dice, ¿por qué no escribís, hacemos un tema extrañando nuestro Buenos Aires querido, nuestra Argentina? Que tanto extrañamos a nuestra gente. Entonces yo le pongo la letra, vos ponés la música. Las dos cartas se juntaron y se llevan clavos en París. La letra es muy buena. Es lindísima. Le cuentan que en Buenos Aires ya no es angosta, que en calle Corrientes no es angosta. No, es muy lindo. Un tangazo. Los lobos cantan en castellano, pero vos lo escuchás cantar y es sinatra. Es sinatra. De los boleros. Y qué bolero te gusta a vos. ¿Qué bolero te gusta? Júrame. Júrame. Júrame, es maravilloso. Júrame que aunque pases mucho tiempo, no olvidarás el momento en que yo te conocí. Me salió medio Julio Iglesias. Me salió medio Julio Iglesias. Qué lindo. Ay, me encanta. ¿Y una samba, una chacarera antes de decir los dos? La chacarera es lo que más me gusta, todo. Samba de carnaval. La pobrecita. Carmen. Ay, todas me gustan. Todas me gustan. La samba, me gustan. La chacarera. Me encanta la chacarera. Alfonsina y el mar también. No sé para qué volviste. Es que ahí para ser dulce. No sé para qué volviste. El samba para olvidar. Esa. El samba para olvidar. Esa es la samba. Daniel Toro. Samba de mi esperanza y esa samba. Bueno, ¿es Daniel Toro y Ariel? No lo sé. De Daniel seguro. De Daniel seguro, sí, sí. No sé para qué volviste, si ya empezaba a olvidar. No sé si ya lo sabrás, lloré cuando vos te fuiste. No sé si ya lo sabrás, lloré cuando vos te fuiste. Ya a veces mejor no hablar. Juan Durán que me mandó hoy un regalo. Me tocaron el timbre, había unas rosas. Juan Durán era el marido, ¿te acordás? De Laura Fidalgo. Bueno, él vive hace mucho tiempo San Pablo y está armando un gran show que creo que ya tiene vendidas 6.000 entradas. Y entonces tengo que estar yo, que tengo que estar yo. Yo no puedo, trabajo a la mañana. Después hago ocho escalones que le mando un beso a Guido Cascar. Y no puedo, me dice, ya no hay vuelta atrás. Te saqué los pasajes y me cerroso con los pasajes. Me voy el viernes a la tarde y vuelvo el domingo a la tarde. Espero que salga la pión porque no llego para trabajar. ¿Ibas a hacer teatro en verano? Y en verano sí, voy a hacer teatro con mi hijo. Y hago de mamá, la mamá del chico. Una mamá medio brava. Pero Fede solo va a dirigir, no va a actuar. No, Fede va a actuar. Ah, ¿y dirigir? Y nos va a dirigir Lía Yelín. ¡No! Y el productor es Ariel Díguen. ¡Guau! Vuelve Ariel Díguen después de aquel extravaganza maravilloso. ¡Qué bueno! Y mañana a la tarde, yo me pongo nerviosa porque tenemos lectura del libro. El libro es, no es complicado, pero la directora, le mando un beso a Lía Yelín, quiere que hagamos una comedia, yo siempre digo, haces más de lo que te pagan. De esas bien marcadas, de una época que se dejó de hacer y hay que ensayar mucho. ¡Gracias! ¡Gracias!